Bien, doctora, en casa, junto a Mónica Bulnes, psicóloga que nos acompaña hoy día. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre me encanta, siempre me encanta venir a saludarte. Muchas gracias por invitarme. Fíjate que hoy día vamos a hablar en este segmento de nuestros hijos y cómo llevar a mi hijo al psicólogo. ¿Cuándo llevarlo y cómo llevarlo? Dos preguntas que hoy día vamos a responder, ¿no es cierto? Y yo creo que es una inquietud importante, porque los hijos sí pasan por unas etapas en donde a veces los papás se desconciertan y creen que puede haber un problema que es necesario llevar a un especialista. Hay veces en que no es necesario, pero los papás sienten que sí. Entonces, ¿dónde está la línea de cuándo y en qué circunstancias es importante? Hay procesos que son parte del desarrollo biológico, psicológico y emocional de los niños. Así es. Por ejemplo, hay una etapa en los niños más pequeños que es el tema de la negación o la mentira. Sí. Por ejemplo, y que los papás dicen, oye, lo vi en una mentira, pero pasan por un periodo, ¿no es cierto? Que es normal, esperado y necesario. Esperado y necesario, ¿por qué, Monika? Porque cada una de estas circunstancias, como el que digan mentiras, porque experimentan con la fantasía y la realidad, su cerebro se está preparando para procesar los hechos reales de la vida. Entonces, dependiendo de la edad, hay mentiras que son más basadas en la fantasía que otra cosa. Y hay otras que son intencionales. Es porque también está aprendiendo lo correcto y lo incorrecto. Y de repente yo ya sé que hice algo indebido. Por una parte, debe ser muy tranquilizador para los papás decir, mi hijo sintió que se equivocó y por eso mintió. Eso no excusa el que haya mentido. Hay que hacer cosas al respecto. Pero quiere decir que se está desarrollando neurológicamente bien. También eso es bien importante. Eso es esperable. Por eso hay cosas esperables. Por ejemplo, lo otro, el tema del no compartir sus juguetes, sus juegos. Esto es de lo mío, ¿no? Esto es mío y no lo presto y cuando la mamá le dice dáselo a fulanito, es una pataleta tremenda. Porque también nuevamente está aprendiendo esto de verse como otro. Yo soy un individuo diferente y mis cosas son distintas a mí. Es también todo un proceso bien importante para lo que se va a hacer el autoconcepto finalmente cuando es más grande. Entonces, todas estas son las depresión adolescente. La depresión adolescente. En una parte, hasta cierta medida, es algo necesario. Porque estas bajones de autoestima, por ejemplo, este adolescente que se siente que lo sabe todo y que los papás no saben nada y que cuando algo le sale mal y se viene para abajo, también es necesario para que se ubique que no es perfecto, que sí hay posibilidad de cometer errores, que hay que tener cuidado y autocontrol. Todo son enseñanzas. Pero si, por ejemplo, el adolescente tiene más de 15 días deprimido, es un momento para llevar al psicólogo. El punto es saber cuándo. Pasa también en los niños que, así como, por ejemplo, no diferencian, o sea, son, comillas, los papás dicen, oye, qué niño más egoísta. No puede jugar con nadie porque todo es de él, por ejemplo. Claro, ya tú lo decías, es parte del tema. O, ¿sabes qué? Lo pillé una mentira y es tan chico y mintiendo. Bueno, es parte de un proceso. Claro. También pasa de repente que tú tienes a tu hijo, sacas la mochila y viene con un juguete que no es de él. Sí. ¿Por qué le gustó? Porque le gustó. Entonces me lo traje y me lo trajo. Claro, está robando. También es parte. Es parte de lo que hace. A mí me acaba de pasar que un vecinito del condominio donde yo vivo practicó sus letras que está aprendiendo en el colegio en mi capó del auto. ¿En serio? La M, la I, no sabes las ganas que le puso el punto de la I, ¿no? Entonces yo lo puse en el grupo de los vecinos para ver si saben, pues, quién fue. Al rato la mamá y el hijito. ¿En tu auto? En mi auto, en el capó, pero una A. Pero la pregunta, ¿y lo hizo bien por lo menos la caligrafía? La verdad es que yo creo que hizo un buen trabajo. Un buen trabajo, claro. Y llegó el niñito, obviamente la mamá, la mamá le preguntó en la casa, oye, fulanito, ¿pasó esto? Y yo mandé la foto. Sí fui yo, porque tiene siete años y es la edad en donde la inocencia sí fui yo. Lo traen a mi casa para disculparse. Entonces sus palabras fueron, sin querer rayé tu auto, ¿no? Sin querer la M, la A, toda una cosa. Pero todo esto de enfrentar al niño a las reglas, sabía él que estaba haciendo mal, pero sonaba divertido. Pero hay cosas que a pesar de ser normales, esperadas, innecesarias, los papás tenemos que tomar acción para decirle, así no se hace, así sí se hace cada cosa. De acuerdo. Y el rol de los padres, ¿no es cierto?, educar frente a lo que vamos observando y viendo. ¿Cuándo esto, no es cierto?, deja de ser algo fisiológico esperado dentro del crecimiento, del desarrollo de un niño o una niña, y cuando ya hay materia de preocupación y tenemos que ser psicólogo, buscar ayuda. Y es un poco los mismos criterios que con los adultos. Si tiene, por ejemplo, una ansiedad paralizante, una inseguridad que le impide hacer amigos en el colegio, separarte en una tienda, aquí y allá unos centímetros para que pregunte el precio de algo, cuando es algo que obstaculiza una vida normal. Correcto. Cuando hay síntomas psicosomáticos, cuando le duele el aguata para el estómago porque no quiere ir al colegio, cuando sufre de dolores de cabeza porque tú sabes que atrás hay un tema de ansiedad, algo está. O sea, todos estos son síntomas y hay que escarbar la razón de por qué está pasando por todos estos síntomas físicos. Claro. Generalmente se centran en el estómago, es un momento para ir al psicólogo. Cuando los papás se sienten superados por la conducta del hijo. Sobre el pasado, ya claro. Yo, de hecho, de aquí me voy corriendo con una pareja que le estoy asesorando en educación de hijos porque sus mellizas de cinco años, en particular una, hay personalidades con cada hijo, la cosa es distinta, la sienten fuera de control. Y algo que le debo de decir a los papás, algo muy, muy importante, es que primero sean los papás los que vayan al psicólogo. Porque generalmente es, mi hijo está mal, arréglamelo. Pero mi teoría es que los papás tenemos mucho más poder de cambiar la conducta de un hijo que un psicólogo una vez por semana. Si yo asesoro a unos papás y les doy estrategias educativas y formativas, hay más probabilidades de que la conducta se dirija hacia un lugar más adecuado. Más que inmediatamente llevar al niño, primero me asesoro. Hay veces en donde efectivamente hay problemas de conducta que requieren del especialista. Una vez tú señalabas, porque hablamos del cuándo, ¿no es cierto? Y claramente cuando esto, o este problema que tiene su hijo, empieza a alterar el funcionamiento normal de él y también de la familia. Una vez, hace un tiempo atrás, tú decías el cómo. Y me encantó ese consejo, y lo quiero repetir hoy día, que era, no te llevo a ti porque considero que tú eres un problema. Vamos todos como familia, porque hay una situación que tenemos que mejorar. No lo individualizo en ti. Y sobre todo porque el niño debe de... Porque cuando llevas al niño, y tenemos esa fama tristemente en los psicólogos, cuando lo llevas, el niño percibe, estoy mal. Estoy mal, claro. Soy un problema. Claro. Y nuevamente el autoconcepto se afecta. Pero si lo vemos como, no estamos funcionando como familia, van los papás, va el niño, es decir, una terapia familiar. Y créeme que muchas veces yo no he visto al niño, y solo trabajando con los papás la cosa se arregla. Y los doy de alta sin haber jamás... Ah, con los papás. Sí, entonces hay veces que le puedes decir al niño, estoy aprendiendo, estoy tomando clases mejor, ¿no? Claro, para poder ayudarte, para poder comprender. Para que todo funcione mejor en la casa. Porque si el mensaje es para poder aguantarte, para que dejes de hacer estas cosas, nuevamente el niño internaliza, estorbo, soy un problema, molesto, y luego se vuelven actitudes de, ah, bueno, entonces soy oveja negra, déjame, te demuestro como sí lo soy. Y el niño se aferra a llamar la atención negativamente. Entonces, me encanta cuando los papás me dicen, fíjate que creo que mi hijo tiene un problema, quiero verte primero yo. Y me ha pasado que en una sola sesión la mamá viene y me dice, mi hijo de 13 años, esto y esto y esto. Yo le dije, mira, esto es normal, esto te sugiero, esto otro, tal y tal. Herramientas para buen manejarte dentro de la casa. Porque como papás no sabemos, yo estudio, yo hago trampa, esto es lo mío. Yo estudio. Entonces, yo me preparo totalmente para poder ayudar, pero como papá normal, que estudiaste otras cosas, que te dedicas a otras cosas, no sabes. Necesitas asesoría, necesitas apoyo. Claro, entonces hay veces que una idea evidente, en Pregúntale a Mónica también tengo mi, Absolutamente. Hablo de estos temas con la idea eso de que alguien que no me escribe, consultándome algo, pero oye un episodio, dice, ah, mira, esa idea no la he probado, déjame trato. O sea, trato de ser eso, una caja de herramientas para agárrala que mejor te funcione, porque a una familia le funciona una y a otra otra, ¿no? Entonces, no apresuremos a llevar al niño primero, los papás que son la autoridad vayan primero y después se puede determinar si es necesario tratar a la familia o solo al niño o a los papás. Dentro de esta herramienta que tú le das a las personas que te visitan en la consulta, ¿podríamos señalar algunas de esas herramientas para las personas que hoy día están viendo el programa que no tienen la posibilidad a lo mejor de acceder a un especialista, a un psicólogo y que les permita a lo mejor acercarse más a su hijo, cambiar algunas cosas de la estructura de la casa, de la familia, de cómo opera la familia diariamente y que ayude a su... Mira, una, es impresionante cómo al cambiar una sola cosa, toda la dinámica familiar se modifica, ¿no? Entonces, lo que muchas veces pasa, y voy a hablar de cosas cotidianas, ¿no? Es que tengo que gritar para que me hagan caso. Ajá. Eso es lo de diario. Este niño es un problema porque hasta que no grito, es porfiado, ¿no? No quiere hacer las cosas que debe de hacer. Muchas veces los papás, si te informarles, somos los que construimos a los niños testarudos testarudos porque si el niño aprendió, y creo que alguna vez lo comenté en otro programa tuyo, que tiene que repetir 37 veces, quiero galleta. ¿Va a insistir con las 37 veces? Y 38. Y la consigue al número 37. Claro. Yo entrené a ese niño a insistir, insistir, insistir en un tema hasta que me canse. Y luego es el niño que a los 17, a los 14, a los 13, está atrás de ti engorrosamente hasta que te quiebra y le das permiso de algo que tú no le querías dar permiso. Entonces, parte es mantenerse firme, parte es cómo hacer las cosas sin gritar. Esta era una mamá que todos los días, mientras los hijos hacían la tarea, ella cocinaba, comían y los mandaba a dormir. O ella a ducharse. Y entonces los niños subían y la señora, mientras limpiaba la cocina, oía el jiji, jijo, 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 y las carreritas, porque son niños y juegan. Y ella amenazaba, ya casi termino. Si para cuando yo termine no están en la ducha o ya duchados, ah, ¿no? Y jiji, ahí viene el lobo, es el juego ideal, ¿no? Ya voy para arriba y la señora ya, ¿cómo es posible que hasta ahora? Y entonces todo es un desgaste emocional, físico, y los hijos aprenden que mi mamá es una bruja, que solo grita, etcétera. La señora lo que hizo fue, acaban los hijos de comer, deja la cocina sin hacer y sube con ellos y se sienten en una silla, estratégicamente entre las piezas y el baño, cogiendo una revista. El lobo ya está arriba, ya no es divertido. Me tengo que meter a duchar, ¡qué fome! Pero no grita, no hace nada. El precio sí es que te tardaste un poco más en limpiar la cocina, pero no estás agotada. Es otra dinámica. No estás desesperada. El niño reacciona mejor, porque tú sin darle el sermón, la importancia de la higiene, hay que ducharse, cómo es importante respetar los papás, no dijiste nada. Pusiste tu silla. Entonces hay mucho poder en cambiar algo de tu conducta. Correcto. ¿No? Y siempre cuidar mucho las palabras. El decirle al niño, tú estás mal, qué problema eres, cómo me das dolores de cabeza o me rompes el corazón. Realmente le manda la señal al niño de que no es aceptado. Claro. Pura señal negativa. Exactamente. Y provoca situaciones que efectivamente, eventualmente, llegarán a necesitar un psicólogo este niño. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué tan rápido lo llevas y sí con qué actitud lo llevas al psicólogo. Y es un trabajo, como decíamos ya junto a Mónica Bulnes, es un trabajo de familia. Si usted quiere conocer más de estos temas o quiere preguntar directamente a Mónica, lo puede hacer en PreguntaleMonica.com y también PreguntaleMonica.cl. Llegan al mismo lugar y no cuesta nada preguntarme. No cuesta nada preguntarme. No cuesta nada. Solamente tener las ganas de preguntar y de conocer más sobre este y tanto otro tema. Muchas gracias, Mónica. Al contrario, Claudio. Por estar con nosotros en el programa. Gracias. Muy amable. Nosotros seguimos con más Doctor en Casa. Lo invito a hacer la pausa y después fíjese lo que viene. Muy interesantes consejos para usted. ¡Suscríbete al canal!